Hola chicos, espero que estéis muy muy bien porque ahora es un fiesta más grande en Rusia para toda la gente en Rusia porque es, sí, nuestra fiesta principal año nuevo. Y quería decir que quiero felicitar a ustedes y decir que salud es tan importante y muchas cosas que estar feliz es tan importante. Aquí es mi amiga que solo quiere poner la ropa y por eso aquí un poco ruido. Pero sí, bueno chicos, quería decir que os amo muchísimo y gracias por todo. Y vamos a empezar siguiendo el año juntos y sí, os amo. Hasta pronto chicos. Feliz año nuevo, sí.